¿Qué es el patrimonio industrial? Buenas, el patrimonio industrial representa la memoria arquitectónica, tecnológica y social de las sociedades. Definitivamente estamos en un lugar muy especial en el que vamos a hablar acerca de patrimonio industrial. En Arquitectura para Valencia analizaremos el caso de estudio del lugar en el que estamos, que es Pastas del Gallo, uno de los patrimonios industriales en la ciudad de Bogotá, en el cual vamos a hablar acerca de su historia, de su contexto, y en este episodio número 52, Industria, Memoria y Patrimonio, un diálogo acerca del espacio sobre el patrimonio industrial desde el edificio Pastas del Gallo en Bogotá, con el apoyo también del colectivo de fotografía Ciudad Sin Brújula, que nos ha invitado también a este espacio, nos ha invitado para poder estar aquí, y hoy pues junto a María Teresa Díaz, arquitecta, magister, también pues elabora en acciones como docente, investigado acerca del lugar, de la ciudad y esas prácticas, entonces pues es interesante poderte tener aquí, también pues tengo la oportunidad de estudiar juntos usted, he hecho espacio en algún momento en la universidad, entonces pues chévere que seas aquí, bienvenida. Gracias, creo que estábamos en deuda de tener esta conversación, nunca pensé que fuera como a raíz de este edificio, pero está buenísimo y venimos súper preparados a hacer una conversación chévere alrededor del patrimonio industrial y mostrarles un poquito lo que hay detrás de este edificio, que es como tan mágico, ¿no? Sí, excelente, pues bueno, pues voy a hablar de dónde estamos. Estamos en el lugar que se llama Pastas El Gallo, un edificio de 1930, patrimonio, declarado patrimonio y hace parte del patrimonio industrial bogotano, estamos ubicados en el extremo occidental dentro del plan especial de manejo y protección de Bogotá, que se ha declarado como la cruz de la memoria, en el que en una de sus aristas, en una de sus puntas occidentales, está dirigida a este lugar que es la Plaza España, en el costado occidental, y mira que es muy curioso que el área del plan especial de manejo y protección del centro histórico lo alcanza a coger al borde, pero el área de afectación del PEMP es mucho más arriba, el área de afectación es como el área donde hay más inmuebles patrimoniales, este no está dentro de esa área de afectación, pero sí dentro del área general del PEMP, del centro histórico. No sé si te parece, como vamos a hablar de época de modernización, de época de un poco revolución industrial, encontré un parrafito muy bonito de un historiador como para contextualizarnos qué pasaba en Bogotá en ese momento, que era Bogotá, ¿sí? Listo. Pasaba de lo colonial, de lo rural, a lo urbano. Entonces, Bernardo Vasco, que es un historiador como muy reconocido de acá, dice, a comienzos del siglo XX, Bogotá era una ciudad que avanzaba tímidamente hacia el desarrollo. Tenía un tranvía, una cárcel, cuatro hospitales, cinco notarías, tres plazas de mercado, ocho bancos, quince iglesias, diez asilos e incontables chicherías. También una fábrica de cerveza, dos de chocolate, dos cementerios católicos y uno protestante. Se apreciaba de tener tres compañías de ferrocarriles y de ser una de las pocas urbes colombianas con servicio de teléfono, acueducto y energía, aunque no para todos. Lindo, ¿no? Excelente. Yo creo que es que empieza como a construir esa imagen de cómo es esa Bogotá, ¿no? Estamos hoy, entendemos a Bogotá como una metrópoli supremamente enorme de 10 millones de habitantes, pero es entender esa Bogotá que está transitando, como tú bien decías, de lo rural a lo urbano y empieza a consolidarse como una ciudad. Y este lugar, además, está pegado a la estación de La Sabana y muestra como ese creciente ejemplo de industrialización, de modernización, de cómo está esta modernidad que empieza a llegar a mostrar como una de las empresas pioneras de la industrialización de alimentos en Bogotá, que es esta pasta del gallo. Y llega con mucho afán esa modernidad, o sea, no se atropella. Y ese atraso, entre comillas, se ve hasta nuestros días. Pero claro, esta punta occidental, que ahorita es la punta del centro, en ese momento fue la punta de Bogotá. Es más, estaba incluso hacia afuera y era la conexión con el camino de Occidente de Onda que empezaba con todo ese boom industrial y del ferrocarril sobre todo, a generar aquí barrios obreros y una movida aquí que de alguna manera se ha mantenido, ¿no? Sí, eso veíamos ahorita que nos acercábamos a la plaza y veíamos llegar aquí al lugar, pues como que aún había ese arraigo como de, pues tanto de las prácticas como de la memoria, como de la memoria de colectiva en este lugar de, pues de, de la plaza España, por supuesto, pero con paisaje urbano, paisaje urbano. Paisaje, claro. Comercio. Entonces sí, hay comercio, sí, entonces como que hay, o sea, hay un espacio que está, que es vital, que es muy vivo, sí. Y su espíritu de fondo, de alguna manera, se ha mantenido, tal vez ahí viene el tema del valor simbólico, por ejemplo, del lugar, ¿no? Es un valor como contexto que va mucho más allá de lo tipológico, de lo arquitectónico, de lo material y empieza es a representar un poco a los bogotanos de esa época y de esta, que ya saben que es que allá en Plaza España se consigue esto, 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 en San Victorino es el lugar de aquello, alrededor de la estación de La Sabana sucede esto, también alguna vez visitamos una fábrica de chocolate, ¿te acuerdas? Por allá aquí, como al frente, pero al costado norte. Exacto. Un rompecabezas, decíamos. Un rompecabezas, sí, como que se empiezan a encontrar esas piezas urbanas que empiezan a consolidar ese circuito de comercio que es vibrante por estar pegado al tren de La Sabana y que hoy pues mantiene esas prácticas al día de hoy, que esto es súper, súper comercial. Total. Aunque también uno empieza a entender también ese, dentro del valor, el concepto pues de patrimonio, pero empezar a abordarlo desde este concepto del patrimonio industrial. Entonces pues hablamos acerca de eso, de cómo se va construyendo este concepto de patrimonio industrial, que es como empezar a dar esa mirada en cuanto a los edificios que han sido representativos para las sociedades en cuanto a su desarrollo de, pues, si bien de comercio, de fabricación, todo esto, como todo esto fabrín que empieza a desarrollarse. Entonces pues como que es interesante entender también este concepto de patrimonio, como hallar los valores allí. Totalmente. Entonces como que, como este concepto de patrimonio industrial pues también, pues surge como a mitad del siglo XX cuando estas edificaciones pues comienzan a caer en desuncio, de hecho pues bebemos como este edificio pues las condiciones que hoy también adquieren unas nuevas significancias, pero cómo se va construyendo ese concepto de patrimonio industrial de empezar a ver que, aunque esto tiene unos valores, decíamos estéticos, cuando estábamos parados al frente del edificio, que no son buen... Yo diría son modestos. Son modestos, es dar a la palabra... Cierto, sí. Ajá. Es que creo y bueno, algunos investigadores como lo afirman, no, no es que yo me lo haya inventado, el patrimonio industrial en Bogotá, me atrevo a decir, no me atrevo a decir, en Colombia, es modesto. O sea, fue una cosa que tocó hacer fábricas con lo que había, un poco empieza a haber inversión extranjera, llega gente de afuera y alemanes y una serie de extranjeros que empiezan a invertir en el país, entonces se empiezan a generar fábricas y como que eso es muy representativo de comienzo del siglo XX. Y yo creo que, bueno, para hablar del concepto de patrimonio, hay un tema normativo, cierto, estricto, digamos a nivel mundial más o menos estricto, establecido, muy criticado también, pero a nivel de experiencia, muchas veces la norma pues se escapa, se le escapan muchas cosas. Y el tema del patrimonio industrial yo creo que habla más de esos cambios sociales a gran escala, nuevos desarrollos sociales, entonces en el contexto en el que se dan, empiezan esos edificios a pertenecer a ese rompecabezas, a ese contexto que como contexto agarra mucho valor, entonces como que sería más valioso, claro, reconocer valores del inmueble en sí, pero también de su contexto, de lo que representa, de lo que ha construido, incluso de aquí hasta la cruz, por ejemplo la cruz de la memoria, que es una serie de plazas que yo creo que Plaza España no sería lo que es sin que San Victorino a final del siglo XIX hubiera sido lo que fue, algo así. Sí, 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 exacto, como que empieza a ver que hay ese circuito, ¿no? Un circuito ahí de, pues que en el que suceden muchas cosas, veíamos también con respecto a la materialidad, a lo que tú te refieres con modesto, que uno ve que son, que hay gestos de, pues arquitectónicos por supuesto hay, pero son gestos que son muy, muy sencillos, pues que podría uno entender, pues si dentro de lo fabril, pues que se necesita, pues se necesita, son espacios amplios, altos, que pues no requerirían, pues también hubo unas operaciones formales muy, muy complejas para poder generar unos diseños que hubo, que fueran desde lo formal, pues como atractivos o algo así, o como imponentes. Sí, en comparación con un templo, por ejemplo. En comparación con un templo, de hecho pues estamos, este entra en contraste aquí en la Plaza España, con el, el hospital San José, con la, el colegio Agustín y Mieto, entonces pues uno empieza a ver como, como esos, esos contrastes que, que hace que este edificio, pues sea como muy sintiente. Sea distinto, además. Sea distinto además, y empieza uno a reconocer los, esos valores, ¿sí? Y justamente en el PEMP, aunque bueno, estamos tocando así como temas. No, está bien. Sí, justamente en el PEMP, que se formula en 2019, el del Centro Histórico, se adapta, se adopta, perdón, bueno, por ahí tengo la fecha para no equivocarme, pero algunos años después, tal vez, 2021, o ahorita lo confirmo, hacen unos grupos de tipos de edificios, ¿no? Tipo plataforma, tipo patio, bueno, este es un tipo especial. Ok. Dice tipo especial, eh, y justamente lo que tú dices, que, que lo que necesitaba era grandes espacios, ¿no? Ahí está plasmada la modernidad total, porque la modernidad es que el edificio funciona, no nos importa cómo se vea, o sea, eso no es importante. Eh, ¿qué función? Su uso debe ser como una máquina. Sí. Entonces, pues lo, digamos que lo representa independientemente de cómo se vea en este momento la antigua fábrica de pastas del gallo, pues representa ese momento, ese contexto, esos obreros, pues representa un montón de cosas. Excelente, yo creo que podemos entrar a hablar de los criterios de valoración. Ahí encontramos, pues, una, una, sí, jajaja, sí, jajaja, sí, me encanta, tema que me encanta, que es de valoración del patrimonio, y hablando acerca de una carta, una carta que se llama Niznitahil, es una ciudad en Rusia, en donde el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, pues, emite este documento que se centra, pues, en el patrimonio fue elaborado en 2003. Entonces, pues, se refiere, pues, como a cinco valores, pues, como especiales, que son el valor histórico, el valor tecnológico, el valor social, el valor arquitectónico y científico, y el valor ecológico. Lo que vemos es que también uno empieza a ver que estos criterios de valoración que se empiezan a construir, y lo importante es como empezar a partir que haya unos criterios de valoración específicos para el patrimonio industrial, que hace que ponen evidencia como lo que pasa en el PEN, que es un edificio especial, que este tipo de edificaciones deben reconocerse unos valores que van ligados sobre todas las prácticas de lo que tú decías, como los obreros, y que pasa también en otros lugares de Bogotá, como la conformación de barrios obreros para que las personas trabajen en un lugar cerca, su casa, y empiezan a hacer como ese canje, de alguna forma u otra, de invienda por trabajo, y esto pues se empieza a desarrollar en varios lugares de la ciudad. Entonces, como desde las prácticas, vemos que los criterios de valoración empiezan a ver también ese tema. De acuerdo, porque se empieza a crear como un sistema, digamos que no es solo valorar por valorar, esa definición de valores apunta a tener unos criterios de intervención, entonces encontrar algo valioso en el inmueble, en la plaza, en el ajiaco, en lo inmaterial, en la poesía, bueno, no sé, encontrar esos valores permite de alguna manera tener unos criterios más respetuosos a la hora de meter mano en eso, que es muy delicado, y me haces acordar, porque ahí también se toca un poco este tema de posturas teóricas, finalmente de esas posturas teóricas, de esos arquitectos que se carcomen el cerebro pensando en arquitectura, surgen estos criterios de valoración. Y hay uno que, bueno, está Culjas, está Rosy Moneo, y al comienzo Violet Leduc y William Morris, cada uno con su postura teórica, pero hay un español que se apellida Lina Sassoro, y él opta por la especificidad de cada proyecto. Por ejemplo, Moneo va más hacia la ruina, hacia el testimonio que es la intervención en el proceso del edificio. Este señor dice, no, cada edificio es específico y hay que mirarlo no con el lente general de patrimonio industrial, sino, bueno, que tiene esto específico. O Culjas, que sabemos un poco que Culjas se sale de muchos estereotipos del arquitecto, habla por una preservación creativa. Entonces, ya en este momento no es tan blanco y negro, sino que hay un degradé de maneras de valorar, de maneras de intervenir. Pues que vale la pena reflexionar, masticar, conversar, a ver cómo valoramos nuestra ciudad. Sí, 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 porque es que mira, digamos como que, o sea, los valores, es como encontrar como esos atributos, ¿no? O sea, del concepto pues de la imagen es como, como esta imagen de estos edificios, estos lugares, empiezan a construirse a través pues de los atributos y eso empieza a generar ese reconocimiento de valor. O sea, yo, lo que hablábamos también antes de llegar aquí sentados un rato al frente del edificio en la plaza, que uno habla de este edificio y los mayores y mayoras lo reconocen en el lugar. O sea, ah, sí, ¿a la plaza España? Oh, sí, ahí es donde está Pastas del Gallo. Ah, no, claro, uy, ese edificio todavía existe. Uy, pero es viejísimo. Sí, entonces como que hay esa raíz de la memoria, que estas valoraciones, que estas intervenciones, que ver este mundo tal cual como está hoy y pues con las intervenciones que estén realizándose, dan como el vestigio del testimonio que tú ha pasado aquí. Y mantener eso, pues nos lleva también como a las formas en que puede ser intervenido el patrimonio. Claro, y finalmente, como el concepto en esencia del patrimonio que es un poco la herencia. Entonces, esto nos lo han heredado, esto somos nosotros, esto hace parte de nosotros. ¿Qué vamos a, cómo lo vamos a intervenir y qué le heredamos a los que vienen acerca de un edificio industrial del siglo XX? Exacto. Sí, creo que para entrar ahí es muy chévere como ver este muro que gustó cuando entramos. Nos impactó, a mí se me agarraron los ojos. Muy enamorados de un lugar así. Y es, los conceptos de cómo se puede intervenir el patrimonio es del concepto ruina, restauración, memoria y reciclaje. Entonces, como que al definir estos conceptos uno empieza a entender de una manera distinta, en el decir, ah, no, esto es viejo, o esto está obsoleto, o está, o es antiguo, o eso ya no sirve, deséchelo, sino encontrar como todas esas narrativas que puede contar la materialidad, que puede contar un muro, un muro que tiene, pues... Una mancha de chimenea, no es lo que me pasó, por ejemplo. Me contabas qué te pasaba, claro. Es pensar en un muro que está ahí levantado hace 100 años, ¿sí? Y ese muro, encontrar las narrativas de ese muro, de las personas que están trabajando en ese muro, de las personas que están habitando Bogotá, que vienen de una ruralidad, que vienen a construir una ciudad, que empiezan a hacer una serie de inversiones, a encontrar nuevas prácticas... Las migraciones. Las migraciones, esa interculturalidad, esos encuentros culturales son muy interesantes y eso narran, de hecho. Entonces, pues, como hablando, voy a como leer como rápido como los conceptos de ruina, restauración, memoria y reciclaje, para entrar como en esta parte de la conversación en el podcast y es, bueno, ruina. Es el vestigio de un monumento que solo puede mantenerse como lo que es y donde la restauración solo puede consistir en su conservación. Es el testimonio del pasaje del tiempo y la ruina como contenido y como contenedor. O sea, ahí ya empieza el concepto de restauración. La restauración arquitectónica nos dice sobre el uso del objeto restaurado. Si se restaura en un edificio, el uso se mantiene, se modifica o incluso se pierde, como sucede con los edificios que son museos de sí mismos. Bueno, sí, eso pasa. Memoria. La reestructuración económica puede también derivar en un abandono de la industria. Entonces, pues, hay una gran importancia en la recuperación y revitalización de los bienes industriales a través de la renovación, hacerlo de nuevo útil. Y el reciclaje, que es reciclar arquitectura, es volver a permitir que ese edificio pueda volver a usarse de alguna forma y seguir modificando su uso o manteniendo lo anterior. Seguramente, pues, acá no surgirá de nuevo un pastas del gallo, una fábrica de pastas, quién sabe, puede que sí, no sé. Sería muy interesante. Con restaurante. Tal, porque la realidad es el valor también, pues, el significado. Pero, pues, entonces, como que la ruina. Hablemos de la ruina en el patrimonio como estas intervenciones que pueden hacerse los puestos. Yo creo que esos cuatro conceptos, y, bueno, sí, arranquemos por ruina, pero en general los cuatro conceptos dan pistas de una etapa previa a la intervención y es, es decir, identificar y conocer muy bien la historia del inmueble. O sea, hay que hacer, yo voy porque cada uno tiene sus valores específicos, ¿sí? Estas categorías nos ayudan mucho a aclarar un camino, pero, pues, la investigación previa es clave. Y lo otro que no podemos olvidar es la gestión. O sea, para decidir un poco por dónde nos vamos, tenemos que hacer el patrimonio sostenible. O sea, esto tiene que dar plata. Claro. Tiene que dar plata porque si no, pues, nadie va a dar un peso ni a invertir y una intervención de estas es muy costosa en todo sentido. Entonces, claro, uno como arquitecto muchas veces se queda, bueno, si le gusta la historia y si opta por estos temas, en el sueño, ¿no? En el genio eslochi, en ser un poco romántico, ser un poco romántico, pero al final de cuentas hay que aterrizar y hay que hacerlo rentable y hay que hacer un negocio de esto. Muchas veces para temas industriales, el uso lo salva, el tema de reutilizarlo o reciclarlo en temas artísticos, porque una infraestructura así funciona muy bien para temas artísticos, museos, instalaciones y para turismo. Son como, diría yo, dos de los grandes rehusos que podría dársele a un patrimonio grande industrial. Creo que ahí, digamos, debemos hablar de cómo estamos percibiendo nosotros desde estos conceptos, este lugar, como para entrar a la parte final del podcast, hablando acerca de, en este caso como tal, especial de Pastas en Gallo, es un edificio que está abandonado. Que no hemos contado la historia. Que no hemos contado la historia. O sea, ya contamos todo el final y no hemos contado la historia. No hemos contado la historia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, pues bueno, Pastas en Gallo, es chévere como volver aquí, bueno, estamos aquí, este lugar que ha representado muchas cosas. Para mí, un momento representó el abandono. Claro, tú viviste, cada quien tiene su recuerdo y su vivencia. Sí, entonces cuando yo vine aquí, era justo pospandemia, y claro, mi experiencia no fue muy grata. En cuanto a ver, oiga, pues, no reconoce el valor, pero no, pero está como el contexto, como hace que los valores cambien y empiecen a tener otro significado en el que es inseguro, antiguo, de pronto obsoleto, acá de pronto no va a surgir nada, cómo va a ser una persona en inversión para volverlo sostenible, para qué recuperarlo, sí, porque también es interesante, pues, tener esas conversaciones de por qué recuperarlo. Entonces, pues, este difícil, pues, hace parte como de todo el inventario de patrimonio industrial que hay en Bogotá, en el que están las cabas y falcas de Bavaria. Entonces, uno empieza como a tener, como, a empezar a escarmar esa historia que tiene Leifins, para poder encontrar en él, pues, esos valores, las significancias. Que, por ejemplo, has comido pastas doria. Claro, total. Y encontré el dato de un investigador de la Universidad de Externado que la fábrica... Si pasta doria quisiera pautar, pauté aquí. Así que nos mande al dito. Realmente la fábrica se funda en 1892, según el investigador del Externado, que no lo vamos a echar al agua, pero es un investigador del Externado. Y luego te contaba, se fusiona aparentemente con otra fábrica que se llamaba El Papagayo y a futuro se conforma a Doria. O sea, en medio de todas, si usted no conozca Plaza España ni se haya parado frente a este edificio, tiene un vínculo, de alguna manera, indirecto, inmaterial, que ni usted se da cuenta, pero aquí hay parte también de la historia de cada uno, poniéndonos románticos, ¿no? Y ya después de que se funda y a comienzos del siglo XX que se construye el edificio, pues, vienen un montón de ampliaciones, compras, muertes de socios que hace que se liquide, que vuelva y se venda, entonces se convierte en un mix de lotes, compras, ampliaciones y un poco conflictos, que no sé si tú quieras comentar algo ahí, que veo que tienes dibujos. Sí, pues yo creo que, pues sí, también es como importante aquí ver que, como estos conflictos que se empiezan a ver en el edificio, es ver que, como todo patrimonio, como toda herencia, empieza a modificarse en el tiempo y empieza a pasar de manos, ¿sí? Sí, pues por supuesto, siempre, siempre será más fácil tumbar y hacer una media torre de 30 pisos con apartamentos de 30 metros cuadrados, 200 apartamentos y listo, con eso va a ir a la dirección. Rentable, a la fija un poco. A la fija y todo eso, pero pues igual a eso es a lo que vamos, que como esas, las declaratorias de patrimonio sobre los edificios empiezan a generar unas dinámicas que son distintas y que yo creo que aún, como sociedad o como, o como, o de pronto como, quizá como propietarios también, sería, es como entender en sí que es el patrimonio. O sea, cree que también el patrimonio es como mantener estático un edificio o es un problema, porque entonces ya no puedo hacer nada. Cuando, cuando, pues me parece que es lo contrario, creo que lo que busca el patrimonio no es poner en estático, poner lo que buscan las declaratorias patrimoniales en los edificios arquitectónicos, no es mantenerlos estáticos, sino al contrario, es poder buscar la forma en que pueda resignificarse en el tiempo. Claro, y que sea rentable. Y que sea rentable. O sea, si este lugar, o sea, fijo no va a ser una fábrica de pastas, o sea, ¿sí? Porque entonces uno pensaría en los hilos, en el trigo, cómo llego, la cantidad de afluencia que hay aquí en cuanto a la malla vial es distinta, ya no tenemos el tren, o sea, pues para tratar ese transmilenio, o sea, es absurdo. ¿Sí? Pero sí pueden haber otras significancias en cuanto a la resignificación de poder tener unos usos distintos que sí tienen que ver mucho con el valor, el reconocimiento del valor, un restaurante, un centro cultural, o sea, sino que lo que yo veo también siempre es que siempre está aliado como a la cultura, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Es que ese es el patrimonio, el patrimonio y la cultura, o sea, es una herencia. Y además, bueno, no sé, aquí tocamos un tema que no, voy a tocar un tema que no habíamos dicho que íbamos a tocar, pero me parece importante ahora que hablamos, y es la formación del arquitecto. Sí. O sea, tener arquitectos sensibles a esto hace que en un futuro se le encuentre la manera, porque normativamente no es fácil, normativamente, por lo menos en Colombia, en Bogotá, bueno, no es tan sencillo coger un inmueble patrimonial, adaptarlo, reutilizarlo, e impactar en un sector. Tiene que tener uno mucha disposición para eso, un billete. Claro. Entonces, pero si al arquitecto un poco se le forma más en esa sensibilidad hacia la historia, hacia la identidad, hacia la memoria, tal vez a futuro, pues, tengamos una preservación mayor de nuestro patrimonio. Claro, no ha sido tan fuerte nuestra sensibilidad ante eso, creo que históricamente. Por ejemplo, si nos comparamos con los mexicanos, ¿no?, que tienen su historia y su arraigo y han luchado por eso. Nosotros en algún momento, por alguna razón que no sabemos, hemos perdido como vínculo con eso. Entonces, hacer un poco más sensible al arquitecto, a los estudiantes, me parece muy válido. Y además también darle fuerza a ese impacto que genera una intervención acá que no sabemos qué va a hacer, pero va a impactar el sector y seguramente para bien. O sea, un edificio en abandono, como Jane Jacobs decía en Vida y Muerte de las Grandes Ciudades, si por acá no pasa nadie, no vive nadie, no compra nadie, es un sector muerto, inseguro, tal. Pero si es toda vida, de una toda la manzana le cambia la cara. Y nos impacta a todos como bogotanos porque ya podemos venir a buscar el martillo, solos, con confianza y disfrutándonos del paseo, además. Bueno, excelente. Yo creo que para finalizar este podcast, por supuesto, pues siempre quedará mucho más, mucho más por hablar, pero pues es como, me parece muy interesante que llegues al final del podcast con, pues desde tu punto de vista como docente también. Porque si es ver cómo desde la formación del arquitecto se empieza a reconocer el valor de la historia sobre la novedad, que es sin la modernidad, cómo empieza ese vertiginoso a hacer que todo cada uno quede de una manera tan rápida. Y que no es una cosa tan opuesta. Hay todo un discurso ahí teórico de integrar lo antiguo con lo nuevo sin que, sin que choquen, sin que, sino buscando una integración. Vale. Quisieras como para cerrar de lo que hemos podido ver del edificio, pues quisiera que me contaras tú como qué percepción tienes desde los, desde como arquitecta, como persona en ver este lugar así como está hoy, como en esta, como en, de por fin haber logrado echarle mano a algo que uno ha estudiado, que ha visto en libros, que ha visto en líneas, que ha visto en renders, que ha soñado con práctica desde lo académico intervenirlo y que hoy ve que hay esa intención y un logro avanzado de poderlo intervenir y salvaguardar. No, yo estoy feliz y no es mentira, a mí me dio pena, pero cuando yo entré y vi ese muro, se me aguaron los ojos. También porque es algo que a mí me gusta, ¿no? Me apasiona muchísimo. Y justo se cruza con una intervención que yo estoy haciendo, entonces ver, ver esos vestigios, ese testimonio y sentirme como un poquito cerquita a ese final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, a mí me gusta muchísimo. Y claro, ver la luz, que no es fácil en un edificio antiguo, en ruinas en Bogotá, uno dice ya, se cayó, lo tumbaron e hicieron no sabemos qué. Pero saber que este tiene una luz y tiene muy buena pinta, me alegra muchísimo, muchísimo, mucho. Excelente. ¿A ti te alegra? Madre Teresa, no, a mí que me parece genial, porque es que igual lo que pasa es que lograr acceder a este tipo de proyectos que uno ha estudiado desde lo académico y poderlos ver realmente y vivirlos es muy interesante porque uno siente que se salva como una parte de uno. Un poco, sí. Es una partecita de uno. Claro. Y por eso estás haciendo este episodio finalmente. Claro, pues por eso es el interés de estar acá. Es una catarsis. Entonces, es súper grato que haya sido contigo, es súper grato que haya sido en este lugar en el que tú me instaste a estudiar y pues que aprovecho para agradecértelo. Entonces, pues agradecerte estar aquí en Arquitectura para Aliens, en este diálogo acerca del espacio, en esta nueva etapa en la que entramos. Entonces, pues... Y tenemos que hablar de rock. Tenemos que hablar de rock y ciudad. Compromiso. Gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, les invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales como arroba Arquialien, Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio. Muchas gracias. Chao. Peace out. Uh, nice. Casi no cuentan la historia del edificio. Gracias. 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 Gracias.